Muy buenas comunidades de youtube, aquí Arclose en la cámara Trayéndose un poquito de un video más serio Obviamente por mi tono de voz, ya que no estoy como gritando Más animado, etc El video de hoy día, como dice el título Creo que no tengo que decirlo, es que voy a abrir un Patreon Un Patreon básicamente es Financiar un proyecto en base a donaciones mensuales De los seguidores, o sea Ustedes chiquillos ¿Qué es? ¿Por qué hago un Patreon? Básicamente, es por el hecho de que yo muchas cosas De las que uso o las que hago Son prestadas Muchas cosas son prestadas, el condensador que tenía antes Era prestado, esta cámara es prestada Muchas de las cartas de los profiles son prestados Y como saben, yo les mando siempre saludos a las personas Que me prestan cartas Yo no tengo problema con cartas prestadas Porque la gente, la comunidad en la que yo vivo Me las presta Pero no quiero atrasar videos Por el hecho de querer Que me presen una carta, tener que alargar El proceso, etc ¿Por qué también hago este Patreon? Porque quiero conseguir el equipo para el canal El primer paso que yo quiero conseguir Es una cámara Y un micrófono Y siempre he querido traerles buena calidad A veces traigo videos con muy mala calidad Pero es porque tengo que sacar el video Tengo que saber el profile O tengo que hacerlo porque Estaba programado y lo prometí Y ustedes saben que yo si prometo algo Lo cumplo ¿Se acuerdan del video como con 110 saludos? Aquí La próxima Este mismo domingo Creo que voy a subir el Deck Profit del Satellar Que les prometí Yo siempre Si yo les prometo algo Lo voy a hacer Y lo saben He cumplido todo Lo que les he dicho A mis seguidores A los suscriptores A todos los que siguen En mi Facebook personal Que ahí solo agrego A la gente más cercana O a las personas que he tenido contacto Y A los seguidores de la fanpage Que Perdóname si contesto tarde Siempre sus mensajes Pero es que No tengo al administrador De páginas en mi celular Porque mi celular es Un ohm ¿Qué es esa mierda? Pero bueno Básicamente El Patreon que yo armé Tiene tres formas de donar De un dólar Tres dólares Sí Y cinco dólares Se llaman yugilón Que así se llamará la gente Perdóname no se me ocurrió Ningún nombre Bueno Sé que ustedes van a ser Los mecenas del canal Yugilón fase uno Yugilón fase dos Yugilón fase tres ¿Ok? El fase uno Es un dólar Básicamente Tú tienes Pagando un dólar mensual Vas a tener acceso A lo siguiente Vas a tener acceso A adelantos de nuevos profiles Blogs Unboxing Y demás Que ocurren en el canal O sea Ya sea Fotos de los productos Yo grabando Etcétera Etcétera ¿Ya? También tu nombre aparecerá Al final de los videos Al final de los videos A ver una sección Una sección cortita Para todos los patreons Que estén donando En este En este proyecto ¿Ok? El Yugilón de fase dos Tiene los mismos beneficios Que el fase uno Pero sumado con otros tres Que son Básicamente proponer ideas Y entre los patreons De tres dólares Vamos a sacar una encuesta Para que la más votada Vaya directamente A un video Obviamente Si solo hay uno De tres dólares Vamos a poner Solamente su idea Y vamos a hablar de eso ¿Ya? Obviamente Saludos personalizados En algunos de los videos Del mes Como saben ustedes Chicos Yo saco muchos videos En el mes Aquí sí Que siempre van a poder Tener un saludo No se van a quedar Siempre sin saludo En el espacio de patreons Yo les voy a dar El saludo correspondiente Y como saben Que es personalizado Bándenme el mensaje Que quieran Y yo lo voy a decir En video Y también Yo les voy a diseñar Voy a diseñar Portadas de Facebook Gracias a arquetipos Etcétera 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 Que solamente Lo van a ver Los mecenas De tres y cinco dólares ¿Ok? Y obviamente También está la fase tres El Yugilón de fase tres Definitiva Como lo mencioné Este tiene los mismos beneficios Que el uno y el dos Fácil Conciso ¿Ya? Pero tiene dos pluses más El primero Es que puedo promocionar Algún proyecto De su De su procedencia Suyo propio En mi canal Al final de los videos Hay un espacio Donde se puede poner El Acá Un canal Se puede poner Un Kickstarter Un Un Dafont O digo Un Dafont Otro Patreon O una cuestión de donaciones O ya sea O yo mismo diciendo El nombre del proyecto Al final del video Como saben Todas esas cosas De espacios publicitarios Al final del video ¿Ok? Y también van a poder ver Las decklists de los mazos Que yo voy a subir al canal Con una semana De antelación Antes de subirlo Para que me den sus opiniones Si está bien O si está mal O hay que hacer algún cambio Etcétera Etcétera No se entendió Y parece que hay que decirlo En video Para que se entienda ¿Ok? Ustedes saben Que yo tengo un historial De prometerles cosas Y cumplir Impresionante Yo cuando les dije Que voy a hacer saludos Para todos los que comenten Este post Lo he hecho Cuando yo les prometo Un video Lo he hecho Aún les debo Y lo sé El duelo entre Ancient Gear Y Dinos Lo sé Se los debo Está acá No se me ha olvidado ¿Ok? Tengo que grabarlo Y también les quiero traer Un deck profile De ambos mazos Obviamente Como pasó Con lo del Predator Plan Les tengo Un profile Satellar Se los prometí Si les dije A todos los que comentan El video Y a los tipos Que comentan En la fanpage Que iban a tener Satellar Y es más El día viernes Más hermanos Cuando pongo este video Y se lanza el Patreon El domingo Está el Satellar ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes Algunas personas Piensan que yo no voy a cumplir Con lo que dice el Patreon Básicamente Muchas personas Van a pensar Que me voy a farrear el dinero Se va a ir para viajes Etcétera Porque ustedes saben Mi novia es de México No No es para eso Es solamente para el canal Solo para el canal Y netamente para el canal Y les prometo Que cada vez Que consiga algo para el canal Sea la cámara Sea el micrófono O el mixer del mismo micrófono Porque un condesador Necesita un mixer pequeñito No está No Creo que le estoy diciendo mal Pero se entiende Las personas que tienen Como un condesador Saben que Necesita como una cajita extra Yo les voy a poner fotos Les voy a poner Todo Todo En el Patreon En la fanpage En mi Instagram En mi Twitter Quiero que tengo Si tengo Twitter Incluso voy a hacerles Un video en el canal Ok Yo no tengo problema Con cumplirles Ustedes saben Que yo lo voy a hacer Feliz de la vida Si yo tengo que cumplirles Con una meta del Patreon Lo voy a hacer Si yo tengo que cumplirles Con algo en el Patreon Lo voy a hacer Ustedes Son lo muy importante Para mi Porque este proyecto Lo amo demasiado Este proyecto Me ha traído muy buenas cosas Me ha traído muy buenas amistades Mi novia Incluso gracias al canal Y aunque no lo crean Aunque sea como cliché Y Básicamente este canal Es hermoso para mi Tres años Haciendo algo que me gusta Jugando el juego que me gusta Un año y medio Porque le puse huevos Como un año y medio después Al inicio fue como Marcha blanca Un año y medio de marcha blanca Pero bueno Ojalá lo entiendan Ojalá apoyen Si no pueden apoyar No hay problema chicos No hay ningún problema Porque no es obligación Yo no le estoy Con una pistola en la mano Apuntándolos Para que digan Donen No Ustedes Es su decisión Donen cuanto quieran Si no quieren donar No donen Si no pueden donar Porque no tienen tarjeta O en el método de pago No se acomode ustedes Tranquilos No es el fin del mundo Nada Ya Si no pueden Como les dije No lo hagan Y si no quieren No lo hagan tampoco Ok Y a los que vayan a donar Yo les voy a cumplir Con cada una de las cosas Y algunos de los casos Por ejemplo El yuguelón de fase 3 No pueda tener los beneficios De la fase 1 y fase 2 Me avisan Y yo voy a arreglar todo Ok Voy a arreglarlo Para que ustedes puedan también Ver Esas cosas Ok Eso ha sido todo chicos Recuerden comentar Suscribirse Y denle al video También Saben También tengo un nuevo sponsor Se llama TCG Vipers También estoy manejando su canal Básicamente soy el community manager Del canal De la fanpage Del canal de Twitch Y Eso Eso Soy yo todo Adiós 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 Adiós